Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y pariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces los encerraba en cadenas Cuando mataron a este mal, el mismo estuvo presente De allí salió consuelto a dos en busca de más creyentes Ciego cayó y asombrado cuando del cielo escuchó Solo porque me persigue, yo soy Jesús a quien sigue Señor perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos del Damasco, todos estaban llorando Porque sabían que fue Jesús, venía hasta uno a llevarlo Pero no vieron entrar, lleno y adiós implorando Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio No me avergüenza de Cristo porque murió en el madero Por todos los pecadores de los cuales soy primero A reyes, reyes, gobernadores y a las naciones de los El Evangelio de Cristo como estaba destinado Estando en Roma enterrado, Pablo el Apóstol murió Gracias por ver el Evangelio